Brindando sanamente, así recibo a Piedra Carcelé. Salud, amiga. Salud, amigo. Piedra Carcelé. Libre, dice. Libre. Porque para que la gente un poquito sepa por qué le estoy diciendo libre, es porque acaban de terminar de grabar una telenovela que la está rompiendo y que termina este día lunes, y que ustedes han estado internados para grabarse. Cuéntanos, por favor, la experiencia. Pero sí, pues hay estos momentitos donde uno se detiene y dice, ¿qué tal la experiencia? Hemos estado viviendo en un hotel por casi tres meses y tanto. Exacto, porque del barrio Producciones fue la productora que dijo, ah, el COVID no va a venir con nosotros, no va a hacer nada, mi elenco completo va a estar con todas las comodidades y facilidades del caso dentro de un hotel que los han tenido atendidos. Eso sí me han dicho, que los han engreído. ¿Eso es cierto? Sí, como me he sentido famosísima ahora sí. Ay, qué buena, buena y buena, ¿no? Pero no, estrella, ¿eh? Ahora, yo voy a ir más atrás. Arranquemos desde niña. ¿Cómo era Pierina de chiquita? Primero, es una familia de cuántos hermanos? Bueno, originalmente somos dos hermanos. Papá, mamá, dos hermanos. Este, entre mi hermano y yo hay dos años de diferencia, entonces yo seguí bastante cerquita. Ah, casi, casi, claro. ¿Con pinches? ¿O se peleaba más? No, nos peleamos todo el día. Y de verdad, nos peleamos todo el día. Si teníamos a mi mamá hinchada, hinchada. ¿Esto era la tranquila o la tranquila? No, a ver, ninguno era, ninguno nos va a hacer un santito. Ah, ya. Uy, pero mira quién nos recibe, señor. Percy, ¿cómo va? Bien, ¿cómo va, Chocas? Están en Freshie. Bienvenidos todos a Freshie. Freshie es una cadena canadiense de comida saludable. Ya tenemos más de tres años aquí. Estás en el local de Alcanfores. Y bueno, Freshie es salud. Salud, pero rico. Contundente, de hiena. Mira, este traí de una ensalada Market, que me encanta porque, aparte de las verduras, tiene la salsa jodillón y tiene fresas y cranberry. Entonces, ¿y a mí qué más traigo? A ti te he traído una ensalada umami. Ya. Que a mí me encanta porque tiene, aparte de las verduras, tiene arroz, tiene champiñones, tiene garbanzos. ¿Qué es lo mismo que se hace la sopa ramen? La sopa ramen, claro. Es un fermentito delicioso. Un fermentito delicioso, súper nutritivo, sí. Así como tenemos las ensaladas, que también pueden ir en versión wrap, que es en toda una tortilla. Ah, ¿también? Sí. Tenemos unos bowls en versión burrito. Gracias. No seas lo feliz que estoy. Claro. ¿Cómo así entra el baile? ¿Te gustaba yo desde chica? Eso sí, desde chiquita. Ah. Sí, desde chiquita. Como que he hecho ballet, he hecho todo, digamos, de los talleres del colegio, folclore todos los años, bailaba todos los ritmos y clases de contemporáneo, sobre todo contemporáneo, por ahí ballet. Pero justo el baile te lleva a tu primera experiencia televisiva. ¿Cierto? Sí. ¿El baile con Gisela o ya habías hecho algo antes? Pero con Gisela yo no bailaba. ¿No? ¿Ahí qué estabas haciendo? Yo era la modelo del programa. Claro. Porque yo bailaba, yo trabajaba para marcas, así como anfitriona, también habían bailarinas, habíamos bailarinas. No, es que sí hacían unas activaciones en unas chicas regias espectaculares, que para ciertas marcas, que no lo voy a arrepentir, pero sí hacían unas puestas bien chéveres para activaciones en distintos lugares. ¿Tu primer amor cuándo fue? Sí, chiquita. ¿Sí? ¿Del colegio? ¿Del barrio? ¿Del colegio? Del barrio. Ah, ¿de qué barrio era? En La Molina. ¿Ya? En las ricas viñas. Sí, mi primer enamorado era bastante más grande que yo. Yo tenía 14 y él tenía 21. ¡Mi muerto! ¿Qué años que eran tus padres? Se mueren, me castigaron. Pero un chico a uno, así como el que le agradezco un montón de cosas. ¿Y cuánto tiempo duró él? Dos años. Ah, dos años. Bastante chica. Sí, sí. ¿Y a qué edad fuiste tu mamá? A los 20. Y ahí llega... Ahí llega Mateo. Mateo. Sí. Y ahí tuvo una época bien de hippie. Una época así que vivía en la playa, yo pasé todo mi embarazo en Máncora, hacía trencitas, hacía macramé, crochet. Porque llega Mateo y cambia un poco los planes que tenías, porque es distinto cuando tú estás pues sola a cuando ya estás acompañado por un bebé, ¿no? Sí, sí. Ahí yo en verdad empecé a trabajar mucho como anfitriona, como modelo, a bailar, porque era algo que me permitía como tener la flexibilidad de escoger qué es. Me gustaba esa libertad de poder decidir cuándo trabajar y tal, y bueno, me iba bien, trabajaba bastante, o sea, había bastante trabajo. Y de ahí vino la oportunidad de la tele. ¿Y con qué? Con así es la vida. Y ya viene. Y ahí decidí, dije ya, ok, esto sí me gusta hacer, voy a estudiar, vamos a ver qué pasa por acá. ¿Y con quién ingresaste a estudiar? Con Roberto Ángeles. ¡Wow! Ahí me acuerdo que fue Connie la que, porque somos promoción con Connie, ella iba a postular también al taller. Ajá. Y le di, y ya pues, ella me pasó la voz, dije ya yo también postulo, postulamos y ingresamos juntas y fuimos compañeras de taller todos, la formación de Roberto Ángeles. Termina así es la vida, está soltera todavía. Termina así es la vida con un novio, con mi hijo de cinco años ya como para entrar al colegio y ahí a este novio le ofrecen trabajar en México y estuvimos ahí como dos años, un año y medio más o menos. Y ahí yo volví a trabajar como modelo, como acto en México, ajá, como anfitriona, en Dértecitos. Y regresamos y justo en... ¿Algresaron? Casados, o sea, regresaron a vivir acá. A regresar a vivir acá, a Perú. Y ahí nomás entré al Fondo I City. Al Fondo I City. Si tú ni siquiera tienes a dónde caerte muerto, que te vas a casar como... Pero en lugar de reírte deberías felicitarlos. ¿Qué? Como lo oyes, Miguel Ignacio. Es cierto, me voy a casar con Tito. ¿Cuánto tiempo subiste en la primera temporada? Sí. ¿Ah, tú? Pero tú alborotaste la primera temporada. ¿Ah, qué alborotó la primera temporada? ¿Quieres que entremos juntos, mi amor? Eso va contra el protocolo. Yo como voy a implanar, te aconsejo que no lo pienses. No puedo, Tito. No puedo casarme contigo, Tito. Bueno, por ahí sí ya pasó el mundo te odió, porque ya el personaje, la gente la quería y cómo lo va a dejar. Claro, ya cuando yo había decidido dejar de ser la amante de alguien y tener una relación con un chico lindo, casarme y todo, ya no, le ganó el amor. Le ganó el amor. Y personalmente ese año todavía seguía... Esta fue mi proceso de separación. De separación. Al fondo hiciste que fue un año y luego ya, ¿qué viene después de eso? Viene mi época desde el barrio, porque salí y ahí nomás entré también, cuando me convocó a Matadoras. Bien creída eres, ¿no, Zambita? Aquí en el Camerino también hay reglas. Y la más importante es que las más antiguas nos bañamos primero. A Matadoras éramos un elenco que eran... Unas tenían como... representaban a un personaje real, a una de las voleibolistas reales. El mío era como la mala, la pesada, la antipática, la que tenía la vara, la que tenía el papá que manejaba un poco ahí todo. Después de eso ya no sé si recuerdo bien el orden, pero vienen ya varias producciones con Michelle. Yo no me llamo Natacha Uno. Hubo uno y dos. Claro. Y en las dos yo era la mala, pero había como... eran dos... parecían dos personajes distintos. Porque en la uno era como todo el grupo de las amas... Las chicas de trabajo. Las domésticas. Y la mía era como... yo no soy una empleada doméstica, yo soy una ama de llaves. Obvio. Entonces yo no usaba mandil, este... Está el personaje Mayela, que ella era así, como la que sí usaba mandil en la casa y yo le hacía de todo, la remandaba. Yo era su jefa. Yo me creía su jefa, digámoslo así. Pero mi personaje quedó en la cárcel en esa temporada y en la siguiente temporada ella había salido de la cárcel, se había casado con un señor mayor de mucho dinero y pasa a ser dueña de la casa. De una casa en el barrio donde ella tiene a sus sirviendas. Claro, ya llegó como la dueña. La dueña. Claro, vienen estas dos temporadas y yo no me llamo Natacha. Y de ahí... Gamarra. Gamarra. Creo que entre medio fue Gamarra. Claro, porque creo que Natacha fue de verano a verano, creo, o algo así. Mira, ahora sí. Fue verano a verano. Tengo 10.000 textos metidos en mi cabeza de los últimos años, no entra ya. ¿Tú tuviste relación? ¿Con quién? ¿Tú de ahí volviste a enamorar después de que te separaste? ¿De tu esposo? Sí, tuvimos una relación muy larguilla con Lazio. Lazio, ¿no? Sí. Claro. ¿Cuánto tiempo fue con Lazio? Tuvimos ahí como temporadas. Primera temporada, segunda temporada. Como nos pasa a todos en algún momento. Estos fueron casi dos años entonces de relación. No, ahora sí que voy a decir exactitudes. No quiero acordarme ni te quiero decir. Claro. No, está bien, está bien. No. Pero ya, terminó. Sí, claro. Ok. Sí. ¿Y después de eso? Bueno, por ahí estuvo Roberto también, ¿no? Me han olvidado, ¿verdad? Roberto también... ¿Dónde se conocieron? Porque con Roberto sí no te iba a acordar. En el gran show. Ah, es que vino el gran show. Estuve ahí presente, acompañando todo este proceso, el gran show. Me había olvidado del gran show. De las tres oportunidades que estuve ahí. ¿Tres oportunidades? Nada, había que tener la tercera era la vencida. ¿Y qué tal la experiencia? Paja. Pero estresante. O sea, yo aprendí mucho de baile ahí, ¿no? Como creo que, por ejemplo, si hoy día puedo bailar salsa, es por el gran show. Porque siempre he bailado, pero ya, digamos, ese nivel más técnico de aprender como vueltas, este, juegos y tal, este, lo aprendí ahí. Y, y nada, riquísimo bailar, ¿no? Ya estamos en el gran show. Ya estamos en el gran show. Ya estamos en el gran show. Donde conociste a Roberto. Te lo juro que me había olvidado. ¿Cuánto tiempo se lo hicimos, Roberto? Un poco tiempo, pero somos amigos. Mantuvimos esa amistad también mucho tiempo. Eso es lo que justo te iba a preguntar, porque yo después los he visto juntos como patas y brothers, en realidad. Sí, Roberto es una gran persona y yo también tengo así como recuerdos muy bonitos de la época en la que parábamos juntos, ¿no? Porque igual está la amistad, pero bueno, igual, ya sabes, los caminos igual se van como haciendo esos detours. ¡Ay! Ah, tú sí, la vas a engreir, pero... Y a mí mismo, ¿no? Ah, y un poco más y le hago masaje. ¿Qué nos has traído ahí? Bueno, te habías pedido un azaí bowl. Sí. Esto es un azaí bowl y pidió con extra... Y esto es una media luna, te viene el chocolate para ti, que es una marca nueva que tenemos que se llama Más Amor. Viene la reina de las cartillas. Todos pueden hacer ceviche, bueno, pero ninguno como el de Estrella, con pasión, con arte. El ceviche de Estrella, la reina del ceviche. ¿Cómo te sentiste? Porque imagino que cuántas señoras en la calle te deben haber dicho que siempre se identificaba, que tenía mi puesto. Un montón. Eso nunca me había pasado, ni pensé que me iba a pasar, porque ha sido hasta mucho tiempo después de haber grabado La Reina, de mujeres que me han dicho, pucha, yo después de la serie me animé a poner mi negocio, me animé a yo emprender algo. Y eso sí fue hermoso. A ver, bien esta, pero nos encantaba, porque realmente, felizmente le fue bien a la historia al final. No, sí, Linda, La Reina me gustó un montón, grabamos en el norte, grabé con Fiore, que también es una delicia, con Nadia Calmet, que también es mi hermanazo, que la adoro. Stephanie, hiciéramos un grupo súper bonito, súper bonito. Y después de La Reina de la Carretilla. Amor de Madre. Pero escúchame, era la musa del barrio, yo me acuerdo. La Madre. La Madre Luchona. Amor de Madre. 80 capítulos. TN novelón, TN novelón, porque nos cuenta la historia desde el arranque, cuando te caes en el bus. ¿Dónde te grabó eso? Canta. Súper despliegue. Ese novel, así, hermoso. Sí, tiraron el bus, y ahí estuvieron así con fuego cerca y todo, ¿no? Claro, porque las escenas cuando se estaban buscando, porque para esto el niño, me acuerdo, era Tiaguito, era Tiago de Pequeño Gigante. Era Tiaguito, sí. ¿Y era tu hijo ahí? O sea, uno de los hijos, porque la mujer tenía Tiaguito, una niñita, que tenía embarazada. Embarazada, claro. Así con todo le pasó a la mujer. Todo le pasó. Y era fácil, encontrarlo, y empieza la búsqueda, después de 20 años de búsqueda a la mujer. Yo he de confesar que lloré el día que ustedes, tú y Estefano, Salvin, que es el hijo, se enteran que él era, cuando tenía mi zapatito en rojo, yo llorando así. Los camarógrafos lloraban, súper emotivos. Fuerte, fuerte. Aparte, Salvin, saludó a un señor, es capo también. Sí, capa, sí. De ahí hice un personaje pequeño en Mis Tres Marías, que moría, que Estefano volvió a ser mi hijo. Y de ahí vino Mujercitas, ya. Ah, que vino Mujercitas, pues, ¿no? Ese fue 2018, ¿no? No, 2017. ¿17? O 16 incluso, 17. 17. Sí, 2017. ¿Y después de Mujercitas? Paré. Ahí paré y pensé que ya no iba a volver. ¿Por qué? Porque me cansé. ¿Pero por qué? ¿Por una decisión? Porque había otras cosas que me interesaban hacer y que no encontraba nunca el tiempo para realmente desarrollar. ¿Cómo qué? Llegué mis profesorados de yoga. Ya. Pues lo fui haciendo paralelamente, pero como era como ya me quiero dedicar, ¿no? Me quiero totalmente no hacer algo como cuando estoy en para y apenas sale chamba tengo que... El ritmo de grabación es muy demandante. Y, claro, y tenía que parar con todo y era como no quiero vivir. Ahora, tu hijo ya está grande. ¿Cuántos años tiene? 19. 19 años. Es un hombre, ya. Un hombre. Claro. ¿Te ha venido la idea en algún momento de volver a ser madre? Sí. ¿Sí? Sí, porque, bueno, claro, porque acabo de cumplir 40 años, ¿no? Y, digamos, es como me planteo porque siento que es una, digamos, una decisión que tendría que como saberlo pronto. Claro, o sea... Claro, es como... Biológicamente tenemos... Biológicamente acaba el tiempo. Entonces, digamos, como que eso, eso sí me pone en un lugar donde digo, a ver, quisiera o no quisiera, ¿no? ¿Y? Ahí estoy. ¿Y? Tenía una como nombrita. Cuando ves, ya te cuento. ¿Qué películas? Hace un rato hablaste de cine. Diciste Atacada. Diciste Atacada. ¿Qué otras películas hiciste? Hice ese, como ahí nomás, una película distintaza también para mí, que se llamó El Gran Criollo, que presentaba como... Era muy linda la historia porque era una historia de jóvenes, niños jóvenes, todos músicos, bailarines, cantantes. Felipe, solo tienes una oportunidad de ser grandioso dando lo mejor de ti. Te ha dejado bien. Te ha dejado bien. Vamos justo con esta última experiencia. ¿Cómo así recibes la propuesta? Si aceptas, no la aceptas, fue fácil. ¿Qué te dijeron? Yo estaba en el norte. Ya. Tenía esta propuesta de que no sea la típica mujer, que tiene toda esta carga que influye en la sociedad machista. Pero también es esta cosa de salir adelante y de que se presentara en sí, en la novela, como esta realidad, como un mensaje de tratar de ir deconstruyendo machismos desde los más grandes hasta los más sutiles. Y mostrar a mujeres que son mujeres reales y mostrar a mujeres que son mujeres reales y también mostrar la vulnerabilidad del masculino. Es algo como que también viene siendo toda la historia reprimido, que los hombres no lloran, que los hombres son los que trabajan, que son fuertes, que no muestran mucho sus sentimientos. Y creo que en esa novela pasa lo contrario y eso era algo que sí me entusiasmaba bastante. Ha sido una propuesta que lleva a habilidades tan fuertes que son las que muchas veces vemos en noticieros. ¡Cállate! 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 Particularmente en esa escena, porque tuvimos esta otra previa donde él me tira una cachetada y me arrastra, esa la ensayamos y eso hizo que yo realmente llegara a escena sabiendo todo lo que iba a pasar y como con mucha confianza y tranquilidad. Y fue hasta divertido hacer esa escena. Ya. El nivel de actuación en escenas así lo ves porque cuando tú estás del otro lado de la pantalla, yo personalmente me convierto en un televidente más y la sufres. O sea, y si la sufres es porque está haciéndose bien el trabajo. Y lo hicieron muy, muy, muy. ¿Ahora qué va a pasar? Porque termina el lunes. ¡Termina el lunes! No te voy a quitar esa emoción, imagínate. Nada que ver, pues. No te cuento. La cosa es que lo veas. ¿Qué viene para ti? ¿Qué le gustaría que venga para ti? Yo en este año que salí de Mujercitas fue como que no sabía si iba a regresar a la televisión. Me formé, además, bueno, ya me venía formando como instructora de yoga, pero me formé como terapeuta holística. Entonces hay un montón de temas que me gustaría seguir profundizando, desarrollando, compartiendo. Llevamos ceremonias de cacao, trabajo con static dancing y los elementos. Entonces hay... Claro, no, hay todo un mundo. Sí. Que hay que explorarlo y todavía sientes que todavía te falta. Y es que eso es cierto, ¿no? Cuando nos apasiona algo, sentimos que no estás vinita acá, sino que hay más, que hay más, que hay más. Y que tenemos que hacerlo. Bueno, de verdad, ha sido un gustazo haber conversado tanto tiempo por la invitación. Para la gente no se pierde el final, que es este lunes. Sí. Ay, yo sé que si nos han seguido toda la novela van a estar prendidísimos, pero igual que son súper bienvenidos a ver el último capítulo de este proyecto tan bonito, tan interesante. Cada... Yo también veo como televidente, ¿ah? Está, pero nos comemos las uñas de todos los suspensos que nos esperan. Agradecer por su sintonía y, bueno, nada, que nos vuelva a juntar la vida próximamente, que nos podamos encontrar a través de la pantalla y que haya muchos éxitos para todos. Perfecto. Entonces, entendiste ahí, Javier, ¿no? Ya que apagas tu cámara y déjala tranquila a comer su poste.